¡Suscríbete al canal! Fue un trabajo duro, obviamente tuve que seguir todas las reglas de oro, pero lo logré. Gracias Santiago. Estoy infinitamente agradecido con Santiago de Castro porque gracias a su estrategia que es demasiado buena, brutal y efectiva, pude recuperar a mi ex. Quiero decirles que la estrategia me ha funcionado, me devolvió mi pareja. El trabajo que hace Santiago es excelente, ya que mi caso era casi imposible. Confíen en él y créanme, se los garantizo, no hay mejor opción. Hola Santiago, mi nombre es Guillermo y te hablo desde México para agradecerte por tu trabajo que me ayudó a recuperar a mi expareja. Muchas gracias de todo corazón, te mando un fuerte abrazo. Estoy sumamente feliz porque recuperé a mi expareja, la persona que yo amo y quiero, para que me acompañe para toda mi vida si es posible. Lo importante de estas estrategias no es solamente que nos ayuda a dejar a un lado los sentimientos y actuar con inteligencia, sino que nos ayudan también en nuestra autoestima y a valorarnos como personas. Realmente sus estrategias son 100% eficaces, lo recomiendo ampliamente. Quiero agradecer por el buen trabajo a Santiago de Castro, me ha ayudado mucho. Santiago, te mando un fuerte abrazo desde Ecuador. Su estrategia es un éxito total, fue lo mejor. No solo me ayudó a recuperar a mi pareja, sino también que me ayudó a crecer como persona y a darme cuenta de todos los errores que he venido teniendo. Se los recomiendo a todos. Te quería agradecer, Santiago, por tu estrategia. La estrategia que nos brindaste de verdad es, diría yo, 100% efectiva. La estrategia me ha funcionado para recuperar a mi pareja. El trabajo que realiza Santiago es muy bueno. La verdad que me ha servido para hacer las cosas bien, que todo salga bien. Quiero agradecerle a Santiago, su valioso trabajo y por sus cinco reglas de oro he podido recuperar a mi pareja. Santiago, muchas gracias y eres el mejor. Que Dios te bendiga. Estoy más que agradecida con Santiago por todo lo que ha hecho por mí, porque gracias a él hoy estoy plena, estoy feliz y sobre todo recuperé al amor de mi vida. Quiero agradecer a Santiago por su asesoría. La verdad que recuperé a mi amor. Estoy súper contento. Así que de verdad, muchas gracias, Santiago. Por su estrategia es la mejor, es muy efectiva. El trabajo de Santiago es muy bueno y me ha ayudado a hacer las cosas bien. Quería agradecer a Santiago porque su estrategia me funcionó de maravilla. El asesoramiento personalizado que me brindó fue excelente. Me ayudó a hacer las cosas bien, a saber qué era lo que no tenía que hacer y a que todo saliera bien por sobre todo. Pienso que es una estrategia increíble, grandiosa y que realmente el que tenga problemas en este sentido, que confíen en él. Hola, mi nombre es Andrea y les estoy hablando desde Chile para dar mi testimonio acerca del método de Santiago de Castro. Créanme, me sentía completamente desvalida, triste por la pérdida de mi pareja. Sentí que nada podía ayudarme, pues en ese caso estaba completamente equivocada. Encontré la ayuda de Santiago y créanme que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque no solamente recuperé a mi pareja, sino que recuperé mi autoestima. Sentí nuevamente el valor de ser mujer, de ser respetada y de volver a ser amada. Y créanme, es eficaz y es real. Funciona, no tengo más que decirlo. A Santiago le debo todo lo que estoy viviendo ahora. Los sueños sí existen a medida que uno quiera que se materialicen. Como dice Santiago en sus videos y en su libro, hay que tener rigurosidad y ser muy aplicado en todo. En cada una de las reglas que hay que aplicar, hay que ser muy disciplinado para que todo funcione. Si tú haces todo lo que está escrito y todo lo que dice Santiago, ten por seguro que todo va a resultar bien. Disciplina ante todo y muchas ganas de recuperar a tu pareja y de ser feliz, por supuesto. A todos ustedes, amigos, les quiero decir que sí funciona, que sí hay esperanza. Y con esto, nada más que despedirme y dar mis infinitas gracias a Santiago. Es una persona a la cual le debo tanto. Y es por eso que me atreví a hacer este video para ustedes y para él. Gracias, Santiago. De nuevo, muchas gracias. Gracias, Santiago. De todo corazón. Gracias. 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 Gracias.